Pero esto no es todo, en esta telenovela eterna que protagonizan ellos dos, ambos piensan que los medios toman partido a favor de una o de otra parte. Claro, ellos hablan de que a lo mejor Raúl y hay amigos por un lado, hay amigos por otro. Sin embargo, señores, esta vez Marjorie arremetió directo y sin guantes en contra de quién más que el gordo y la flaca. Vamos a ver. Ojalá tú publiques el contenido como va, porque de verdad ya estoy cansada de que pongan las cosas como les conviene. Y estoy hablando contigo, contigo, porque creo que algún día nunca sabes si vas a estar parada donde estoy parada yo. Y no es nada bonito hacer la burla de todo el mundo y tú eres mujer, nada más te digo eso. Y hablo con el programa, no sé cuál es tu cámara, mi niña, ¿dónde está tu cámara? Les pido que dejen de usar y de abusar y dejen de abusar de la información. Están hablando de un ser humano. Señores, así como yo soy una figura pública, tengo derecho a una vida privada y tengo derecho a que me respeten. Y ya basta de que pongan la información que no es. Son amigos, perfecto, pero respeten y pongan las cosas al 100. Tengo derecho a réplica o no tengo derecho a réplica. Marjorie, tienes derecho a lo que tú quieras decir. Lo que yo veo es que tú eres la que estás haciendo estas declaraciones. Si no estuvieras haciendo estas declaraciones frente a los medios, nada de esto saldría en televisión. Han usado el niño como un arma, yo creo que, de discordia desde el primer día que nació. Y todo esto lo han hecho frente a los medios de comunicación. Hay manera de hacer esto sin tener la televisión presente. No hace falta dar declaraciones cuando uno sale de la corte a las cámaras que están afuera. No tienes que hacer esto. Yo creo que lo difícil del trabajo tú y mío, Raúl, es que nosotros y el equipo, o sea, nuestro gran equipo de productores también, que son los que adquieren toda esta información, Raúl. Nosotros tenemos que reportar todo lo que está pasando. Y definitivamente tenemos una manera muy especial de reportarla. De una manera u otra, yo creo que a lo mejor a veces ella tiene que sentirse mal. Pero estoy de acuerdo contigo. Esto lo han creado ellos dos. No, y obviamente ya se refiere. Esto ha sido público y lo hemos dicho 14 veces. De la misma manera que reportamos, también decimos, qué lástima que Matías, que es un niño que ha crecido, o sea, está creciendo frente a las cámaras, señores, con todos estos problemas de los padres. Y al final no estoy de acuerdo en que Julián no quiera hablar porque dice que ella lo ha acusado. Ella no quiere hablar por lo que ella piense. Pero al final hay que hablar. Si ellos no hablan, la prensa es la que lleva el mensaje. Nosotros le mandamos un recado, el otro programa le manda otro recado. Y así se ha manejado esto públicamente. Y también le vamos a ver la realidad. Ella se refiere al programa nuestro porque es el más visto, obviamente, y es el que más ve ella y ve Julián. No, no, es no un chiste, es la verdad. Es la verdad. Pero vamos a ver la realidad también de todo esto. Marjorie, yo te conozco a ti antes que a Julián Gil casi, y he tenido más relación contigo que con Julián Gil. Julián Gil lo conocí hace unos años en Puerto Rico, pero la verdad es que creo que la opinión que yo estoy dando cuando la doy es que es el hijo de los dos. Los dos tienen derecho, no pueden estar peleados por el niño. Tanto el padre como la madre tienen el derecho a ver al niño. Si el padre quiere dar de comer al niño, que le dé de comer. Es tanto el hijo de él como es el hijo tuyo. Pero aparentemente Julián dice que el niño no tiene problemas y Mario le dice que sí, que por eso tiene enfermeras. Hay que ponerse de acuerdo, señor. Con esto nos acabó el tiempo, pero me encantaría seguir hablando de esto. No, no, el tiempo no se ha acabado. Si todavía queda una casi 40 minutos de programa. Sí, pero para hablar de esto, para hablar de esto. No, pero es la verdad. Oye, lo siento que te pongas así, pero esto lo han vivido frente a las cámaras de televisión en la corte. Esto se hubiera podido haber hecho privado también. Sí. Y la discordia es, oye, que si no me manda más dinero, que si no me manda. Yo entiendo que Julián Gil tiene que mandar una manutención al niño. Total. Pero también desde el principio esto salió de una muy mala manera. O fuiste mal aconsejada por los abogados porque el niño tenía que comer pescado, tenía que comer esto. Eso no lucía bien en papel cuando salió todo eso. El niño había terminado de nacer y decía, bueno, necesitamos tanto dinero al mes para pescado. Pero, Raul, estoy de acuerdo con Marjorie, hay cientos y miles de madres que están en esa posición y no se ha podido manejar correctamente. Y al final lo que pasa es que el niño no se ha manejado correctamente. Raul, todos los días. Estas son de las pocas cosas que un niño nace y se ha vivido todo frente a las cámaras de televisión. No, no, te digo. ¿Esto no le pasa a mucha gente? No, 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 te digo. Cientos de madres que están en la posición que está ella, no que es del público. En la posición madre soltera, con problemas con el padre del hijo, y es muy difícil para una madre hacer esto. Entonces, yo entiendo lo que ella está pidiendo, pero también tiene que tener ellos cuidado, ¿cómo lo hacen? ¿Entiendes esto? En el caso de ellos algo público, pero cientos miles de madres que los padres no se ocupan de los hijos. Pero también quiero ver una cosa, Dígame. Entonces, tienen que organizarlo. ¿Tú estás de acuerdo que porque él quizás no le está pagando el 20% y le está pagando el 10% entonces no tiene derecho a ver al hijo? No, tiene que ver al hijo. Total, tiene que ver al hijo. Vamos a una corta pausa, señores. Regresamos en solamente el segundo con más del Gordo y la Fuera. Y la Flaca, ya volvemos. ¡Wow! ¡Gracias!